Vamos con las informaciones y les habíamos anticipado que lo que ha señalado el Ministerio de Salud ha ratificado que existen las medidas de bioseguridad en los hospitales. Entramos en el Hospital Obrero, donde pues está internado el médico que tiene la enfermedad viral no identificada. Sin embargo, las medidas de seguridad se han asumido y los pacientes también ingresan a este centro de salud con el barbijo. El lavado de manos es una medida de bioseguridad, porque usted al lavarse las manos evita que bacterias vayan de su mano a otro paciente. El colocarse un barbijo también es una medida de bioseguridad. Pero en el caso particular que tenemos ahora, las medidas obviamente son más complejas. Más complejas, no es suficiente lavarse las manos y barbijo. Es necesario ponerse otro tipo de indumentaria más. Guardapolvo desechable, lentes de protección, otro tipo de barbijo. Eso es bioseguridad. Como medidas de prevención, el Ministerio de Salud reforzó con material de bioseguridad nivel 4 a la Caja Petrolera de Salud y al Hospital Obrero. Así y con esas medidas, proteger al personal de salud también se realizó el seguimiento a todas las personas que estuvieron en contacto con ambos pacientes. Hablamos de los dos médicos que se encuentran con el virus no identificado. Además, la ministra de Salud informó que con el apoyo del Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta, los resultados pueden estar listos en 14 días. Sin embargo, estos se cotejarán además con los resultados de enlaza que sean presentados durante este martes. De manera definitiva, definitiva, solo podremos dar el tipo de virus, la familia del virus, cuando tengamos los resultados del CDC de Atlanta, que será más o menos en 10 días. Pero los resultados que nos den Inlaza y Senetro de manera coordinada van a ser resultados que nos van a ayudar a aproximarnos, por lo menos en la familia del virus y poder tener esos resultados para la población. Los médicos manifestaron que la situación en el país está controlada y no hay una emergencia epidemiológica en nuestro departamento ni en nuestro país. Por lo que señalaron que tras las medidas de bioseguridad asumidas, la población debe estar tranquila, porque incluso la persona que está siendo atendida en el hospital obrero se encuentra aislada en una sala de terapia intensiva y que en el mismo centro de salud se cuenta con las salas necesarias para esa atención. Entonces, eso se está replicando también en el sector público. Seguramente entre día o mañana vamos a hacer conocer qué hospital es el que se va a referir a los pacientes que pudieran ser diagnosticados, sean diagnosticados. Entonces, esto es de manera conjunta trabajando y el ministerio ha estado colaborando también en darles equipos de protección para el personal que está atendiendo a este paciente para la protección de ellos mismos. Sobre la utilización de barbijos, los médicos especialistas informaron que no es necesario el uso de barbijos en ambientes de los hospitales como el obrero, porque la situación está controlada y manifestaron que la población no tiene por qué alarmarse. Que no entre en pánico, que todo, para qué alarmarse, no tienen que ver eso los médicos también y estudiar el caso como es, es que ayer también nos han alarmado, nos dijo esto, pero ya por eso ya todos que hemos entrado al hospital estamos usando los barbijos. Si eso es lo que indica, nos deja más tranquilos pues la explicación del señor director para todos los pacientes, puesto que aquí la atención es buena. Está en un ambiente aislado, la gente que lo trata tiene aislamiento, no solamente eso, sino, como ustedes han visto, una ropa especial más. Pero el resto de gente no requiere usar eso, salvo que esté resfriado, por ejemplo. En emergencias hay mucho paciente enfermo, pero la gente a veces se protege para evitar que le contagien de otras enfermedades virales.